Hola a todos chavales, yo soy Deik Y bueno, soy el Godeik que está, bueno, acabo de grabar el vídeo de ayer Que ya está subido al canal, imagino, si no me he muerto Y a ver, os comento esto porque esto es muy random O sea, esto, lo que ha ocurrido ahora mismo Que es lo que ocurrió ayer cuando veáis este vídeo Es que estaba reclamando las recompensas O sea, las gemas, los, el pack de reacciones Las recompensas estas que te dan cada día por la semana del año lunar O bueno, resulta que cuando pasé a mi segunda cuenta Abrí la caja, ¿vale? La cajita grande Y bueno, pues, yo pensaba que me iba a tocar puntos de fuerza Vale, lo típico, ¿no? O sea, lo obvio O bueno, va y me toca un brawler Pero no me ha tocado un brawler épico Tampoco me ha tocado un brawler mítico Así que me ha tocado uno súper especial, nada, imagínate Me ha tocado un brawler legendario Estoy flipando, o sea, es que esto me acaba de ocurrir ahora mismo Os voy a dejar el clip con la reacción O sea, es que no me lo esperaba para nada, digo, ¿qué es esto? Pero antes de nada os quiero avisar de una cosa Que bueno, los que me seguís en Instagram ya sabéis lo que es Y bueno, lo quiero avisar por aquí por si acaso alguien quiere participar en el torneo Porque es que, para que no lo sepa, estoy haciendo un torneo de brawlers en mis historias de Instagram Pongo dos brawlers concretamente, vosotros votáis al que más os guste Y el que más porcentaje tenga de voto al final del día Se clasifica hasta la siguiente ronda Y la cosa es que ya hemos hecho varias rondas Y lo quiero avisar porque llega ya la final Estos son los días que faltan para que finalice Faltan dos días de cuartos de final Luego viene la semifinal y luego la final De hecho, si ahora mismo vais a mi Instagram Que bueno, lo tenéis por aquí en la descripción también Y le deis a las historias He estado poniendo un par de cositas Y aquí están los cuartos O sea, hoy he subido los cuartos Lo digo para que, bueno, que estéis atentos Porque bueno, podéis participar para votar a ver cuál es el brawler ganador De todo esto, porque va a ser el favorito de todos O sea, porque se ha ido clasificando y ha ganado Os lo comento para quien quiera participar para votar su brawler favorito Os recuerdo que tenéis mi Instagram abajo en la descripción En la primera línea Aunque bueno, se llama Godake como el canal Para que votéis los brawlers que más os gusten Y a ver cuál es el ganador Es que no tengo ni idea O sea, se decide todo el día de la gran final Pero bueno, dicho esto Os dejo con la reacción Y ahora os comento lo que vamos a hacer en este vídeo Porque es súper random No busquéis el sentido a esto Empezamos con la caja grande Aquí sí me puede tocar algo, pero bueno ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Me acaba de tocar un brawler aquí Pero que me acaba de tocar crow en la caja Estoy, estoy No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo O sea, es como que Es como que no estoy asimilando esto Me acaba de tocar crow Pero, pero Y bueno, eso es lo que ha ocurrido ¿Vale? En la caja de aquí Que acabo de abrir ahora mismo Os recuerdo que para abrir cajas O cualquier cosa Podéis poner el código Godake al final de la tienda Que se agradece un montonazo Y lo que vamos a hacer en este vídeo Es que ya que me ha tocado crow Bueno, estoy viendo que tengo aquí Dos brawlers legendarios también Que esto será de algún vídeo que grabé ¿No? ¿De dónde es esto? ¿Por qué tengo brawlers legendarios aquí? ¿Por qué tengo braw? Ah, vale Pero los compré en un vídeo Vamos a jugar con crow ¿Vale? Y la cosa es que lo tengo a cero copas Por lo tanto me toca con bots Pero la gracia que quiero hacer Es jugar en sufridencia Solo con mapas random O sea, quiero aprovechar Que me ha tocado crow En una cuenta así Bueno, en la cuenta pequeña Y vamos a jugar con él En partidas ¿Vale? O sea, vamos Que no entiendo Por qué me ha tocado un brawler legendario Era lo último que me esperaba Ah, vale Que esto es de uno contra uno Que esto es de... Esto es un torneo, ¿no? Se podría decir ¿Vale? Vale Espérate que le mato, ¿eh? A ver, estoy a nivel uno Sí que es verdad que Podría haber alguna caja No tengo cajas ahorradas en esta cuenta Porque esta cuenta es mi cuenta pequeña Pero vamos Le voy a matar en principio Ahí está muerto Vale, bien, bien Lo hemos hecho bien, ¿eh? Sí que verá que esta gente A ver Esta gente obviamente No ha jugado tanto a brawler Estás porque estará a cero copas Con el brawler Por lo tanto, pues tengo una ligera ventaja Y cuando digo ligera Digo un poco gran ventaja Siempre y cuando no me toque gente muy buena Porque tú puedes tener un brawler a cero copas Pero tener 30.000 copas Me explico, ¿no? Que vamos Que vamos a ir con cuidado No vamos a confiarnos Y esto Vale, vale Pues ya está Pues aquí estaría, ¿no? Bueno, por lo que iba diciendo Bastante bien la primera bardia Cuarto puesto Me encanta el nombre, tío Uno pa' uno O tres pa' tres Bueno, algún mapa que le venga bien a Crow O sea, un mapa así espacioso Justamente esto Justo esto es lo que yo quería Gracias, Supercell Iba a activar el gadget Pero es que no Es que no voy a ni tocar la pantalla Es que no, es que no, no Último, ¿no? Último Ah, pues no, bueno Si puede ser Mira, un mapa cerrado Vale, vamos Psicología inversa Un mapa cerrado para Crow Porque quiero un mapa cerrado para Crow De manera que no me pueda mover Y que vaya muy mal el brawler Si puede ser, por favor Un mapa cerrado Así, muy cerrado, ¿eh? Muy cerrado Vale, pues ahí está Hay que utilizar la técnica inversa Sí que verá que este mapa es A ver, es esa Ah, vale, vale Que además corro muy rápido Entiendo, entiendo, entiendo Cómo va este mapa Vale, vamos rápido para acá A ver, Crow Claro, es que al estar a nivel 1 No tengo gallo, no tengo nada Pues es un poquito más difícil Y a ver, este, ese robot Me debería A ver, a ver, a ver, a ver Oye, oye, oye Mucha gente, mucha gente de aquí, ¿eh? Me va a matar a este hombre Muy probablemente Muy probablemente, sí Es posible, es posible Es muy posible O a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no ¿Le mato yo a él? ¿Le mato yo a él? ¿Le he matado? No, la ha matado al otro Ah, vale, vale Espérate Tengo la ulti, ¿eh? Tengo la ulti Y eso me gusta Eso me gusta Voy a saltar aquí Pum, pum No me lo puedo creer Que se lo lleva al otro No me lo puedo creer Vale, vale Vamos por aquí ¿Cuántas energías tiene ese hombre? Cuatro Le mato, le mato Vale, la pamo ¡Pero tío! Buen gallo, señor ¿Por qué? Porque no puedo conseguir Ni una sola caja Por Dios Que me he cargado ahí a mucha gente Espérate, espérate Disparamos aquí Vale, fuera esta torreta ¿Dónde está el otro? Pero ataca al otro No me lo puedo creer, tío Es que no me lo puedo creer Mira, de verdad Como gane esto Como gane esto Vamos ahí otra vez No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no Casi, casi, casi Vamos No sé si le he dado Creo que no le he dado, eh Creo que no le he dado ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Quién es el otro? ¿Es un león en invisibilidad? ¿Puede ser? No lo sé Vale, tiene 10 de energía Y es un Edgar Pues bastante bien, ¿no? Está muy gracioso Está tan gracioso Que voy a cargarme a la pame esta Si puede ser, por Dios Un tiro, gracias Necesito la ulti Y es, bueno Bueno, bueno, bueno Necesito eso Vamos, vamos Lo tengo, lo tengo Vamos Puedo ganar, eh Es posible que gane ¿Dónde estás? Madre mía Acabo de ganar la partida Acabo de ganar la partida ¿Cómo? No lo sé No lo sé, la verdad Primer puesto con Croa Sí, sí Partidas que estén interesantes Me ha gustado, eh Me ha gustado Está bien Ahora es cuando me va a tocar Un mapa mierdoso Todo junto ¿Puede ser? Bueno, casi, casi, eh Eh, va a ir alguien Ahí está, ahí está Muy bien Para recargar la ulti No sé por qué la gente va al centro O sea, ¿qué se esperan? Si es que van a morir todos Es que, ¿qué se esperan? ¿Pero qué te esperas tú? Vale, si voy al centro Espérate, claro ¿Pero cómo voy al centro? ¿No puedo salir de ahí? Mira, mejor que me hayan matado Pero si ni siquiera se puede ir ahí dentro Ah, vale Es con el azul Ah Bueno, no me servía ese mapa O sea, no podía ir Y este mapa me viene Perfecto Vale, y me ponen pegadito al bo Que es mi novio este ahora ¿O qué pasa? Vamos, vamos Espérate, espérate Le persigo Pim, pim Vale, vale, vale Me voy por aquí Bueno, espérate que ahora El bo este tiene visión o algo Vale, no la tiene, no la tiene Vamos por aquí Vale Vamos, vamos Consigo muchas cajas, eh Consigo muchísimas cajas Muchísimas cajas Vamos, vale Me ha dado uno Me ha dado uno Pero sin problema Vamos a disparar por aquí Lo bueno del veneno Es que puedo ver Donde están los rivales Y bueno, de algo me sirve La verdad, un poquito Tengo cuatro de energía La vel esta ¿A quién le he dado? Ah, al tic Pero bueno Mira, espérate, espérate La vel, la vel, la vel Vale, vale Siete de energía La mato, la mato, la mato Sí, la mato, la mato Eso es Vámonos Me la llevo Eh, me hago rico con esto, eh Mira, 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 mira Mira, chaval Mira, chaval ¿Pero cuántos voy a conseguir? Que hay un huevo Eh, ¿cuánto? 15, 16 Vale, está el buzz No, no, no Que no, que quiero conseguir más cajitas No, tío Quería conseguir más Pero le mataba o me mataba a él Otro primer puesto Me gusta, me gusta Bien, Crow De momento están saliendo partidas chulas La verdad O sea, aparte de jugar con el bro legendario Que más, que No sé, no entiendo Bueno, no me lo puedo creer Estamos todos aquí Muy bien Me gusta, me gusta Porque es curioso Mira, voy a hacer así Se va a ir toda la gente para allá ¿O no? ¿O no? Vale, vale, se va mucha gente Eh, 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 eh ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se mueve? Me está dando mucho miedo ¿Por qué no se mueve? Vale, y al otro lado no había nada Nada, ese mapa es muy raro, eh Muy raro A ver, esta vez Lotería Mmm Un poco olor a mapa cortito, eh Un poquito de olor a eso sí que tiene Es que yo voy aquí Y aquí ¿Y qué hago aquí? O sea, exactamente ¿Qué hago yo aquí? Recargo la última ¿Qué es esto? Por favor, un mapa Que se pueda jugar más de 10 segundos Estaría bien, digo yo ¿Puede ser? Vale, puede ser Vale, tenemos velocidad, eh ¿Es un circuito esto? ¿Es un circuito? Vale, vale, que la gente Espera, me quedo aquí Claro, la gente se iría Se iría Bien Buenos días, Supercell ¿Me puede tocar un mapa decente, por favor? Muchísimas gracias Puede estar bien, puede estar bien O sea, dentro de lo que cabe Eh, no me quejo Vamos a ver Vale, vale Este hombre Este hombre que se cree que me va a matar Se cree que me va a matar Pero no Vamos a ver Eh, cuidado, 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 eh Cuidado ahí Cuidado ahí que veo muchas cosas Vamos a ver, vamos a ver El as le dispara El as le dispara Bueno, yo debería coger alguna caja, en verdad Por aquí estaría bien Voy a saltar porque viene Ay, 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 ay Madre mía He gastado la ulti, no quería, eh He gastado la ulti Y no quería Voy a disparar a este hombre, vale Necesito otra ulti Ya de ya Vale, matamos a ese hombre Matamos Ojos, espérate Ojos, espérate que me lo cargo, eh Ojos, espérate que me lo cargo incluso ¡Un capero! Va a tocar un mapa de un pixel A ver si sale un mapa bueno Por favor, estaría bien ¿Qué es esto? Salimos todos desde aquí Vale, tío, vale Venga, todo el mundo A por las cajas Yo me voy Yo me voy Vale, vale Puede ser Vale, 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 vale Esto me gusta, esto me gusta Ya hemos empezado bien, eh El Edgar ese no se escapa No se escapa Le tengo, le tengo Salta, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Pero si no ¿Pero dónde vas? Pero tío, pero tío Vale, muerto Muy raro es este mapa Espérate que le he dado a alguien Ojo, ojo A un Gale, a un Gale Le vuelvo a dar Vale, vale, lo tengo Lo tengo en la mira Ahí está Ah, vale, que tiene 15 ese hombre Está bien saberlo, la verdad Está bien Vamos a disparar por aquí Vale, le he dado, le he dado Perfecto Le vuelvo a dar Bien Vale, yo he contrao un hombre A ciegas O sea, en plan, no se ve nada Buf, buf Es que no, es que no, eh Cuando le vea tengo que saltar Cuando le vea tengo que saltar Madre mía, qué peligro, eh Muchísimo peligro veo por aquí Voy a disparar así, vale Ay, 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 ay No, madre mía Le he caído encima, le he caído encima No, me lo puedo creer Tío, no sé Los mapas que me están saliendo Son un pocos Vale, este puede estar chulo, eh Vamos a ir al centro Pero por qué salimos todos de aquí, por Dios Tío, que vaya mierda, macho Que voy a morir ya Si es que O no, o no Vamos, vamos Vale, 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 vale Le mato, le mato Vale, queda todo tú Me voy a ir por aquí Vale, espérate Pero tú vas a morir En plan, tú no sabes que te falta poca vida Pero tú no sabes que te falta poca vida ¡Muera! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, vale La Jackie La Jackie va a ir para allá, vale Eso se sabe Y vale, la Jackie va a aparecer ahí ¿Y por dónde se va? Al centro Se entra por la derecha ¿Pero cómo se entra ahí? Todo esto es muy raro el laberinto este Este es muy raro el laberinto Pero qué laberinto más raro, ¿no? Está chulo porque es algo como nuevo O sea, es un tipo de laberinto que nunca había visto ¿Y por dónde voy? No hay salida por aquí, eh Me gusta este laberinto Es como muy raro Vamos a ir por aquí No, tío, si tuviera la ulti Si tuviera la ulti, macho Bueno, es que aunque tenga la ulti Llegar ahí voy a conseguir dos cajas y da gracias Vamos a ir por aquí No sé si Vale ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Yaki ha matado a una Max? ¿O Max ha matado a la Yaki? Es que no sé qué ha ocurrido exactamente ¿Y yo cómo voy para allá? Hay que ir por aquí, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Pues, eh Pues, eh He ganado Qué bien, qué alegría Toma tu like, señor Vamos a ver ahora que toca Eh, bien Muy chulo sobre todo Porque hay muchas cajas en el centro Y es un incentivo para poder ir al centro Muy bien Madre mía Ojo porque espérate Porque creo que esta la gano, eh O sea, esto de regenerar vida Creo que lo voy a ganar Porque soy crow De hecho, mira, 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 mira Mira, voy para acá Te disparo un poquitito Te disparo un poquitito, he dicho Ahí está Vale Creo que gano, eh Creo que gano No lo sé No lo sé Voy a disparar Por Dios, tengo que darle, eh Tengo que darle Por Dios, ¿dónde estás? Muchísimo peligro, eh Muchísimo peligro Vamos a ver, vale Sala un pingüinito Sala un pingüinito para allá Están en el centro los dos Ah, que están aquí peleando Ah, que están ahí peleando Ay, madre Ay, madre Ay, madre ¿Qué pasa? Vale, le he dado Le he dado Vale, disparo para acá Bien, bien Se lo equivo Vale, buena, 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 buena Vale, me vienen muchos bichitos Me vienen muchos bichitos Vale, explotados todos Voy para acá No le doy ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Voy a morir, eh Voy a morir Voy por aquí abajo De manera que no me ve De manera que no me ve Vale, disparo para acá No está Vamos a ver Vale, vale Disparo, disparo Disparo ¡Le mato! ¡Bien! Oye, oye, oye Es que es, a ver Obviamente, no es como un suodo normal O sea, esto parece otro modo de juego O sea, me refiero Me de partidas para ir matando A ver quién queda al final Y jugar bien Esto es aleatorio O sea, esto es como Como un casino O sea, tú tiras ahí A ver qué sale Voy a jugar dos últimas partidas Este mapa Vale, este es un poco raro Este mapa y el siguiente Y lo que toque Ha tocado Venga, vamos rápido para el centro Rápido para el centro Oh, bueno Mismamente aquí Me vale también Vamos, vamos Cajita, cajita Vamos, ábrete Me gusta Muy bien disparado Muy bien, Piper Eso es, eso es Intenta dispararle desde más cerca Porque creo que puedes quitarle incluso más daño Muy bien Otro más, otro más, Piper Otro más, otro más Muy bien La gente, la gente un poquito Es que no sé cuándo saltar, eh Es que, mira, la Piper sigue, eh Tú sigue, Piper Un poquito más cerca Ahí, venga, dispara ahí Venga, muy bien Ahí está Madre de Dios, de verdad ¿Qué estás haciendo? Mira, vamos para allá, eh Vamos para allá Se están peleando mucho Se están peleando mucho Están a nada de vida Y tanto que están a nada de vida ¡Vámonos! He saltado en el mejor momento, yo creo, eh Mira, de hecho, la Piper Cuando esté tanto tiempo intentando conseguir el cubito Voy a ir a por ella O sea, cuando lo consiga Que aún no está ni aquí Voy a ir a por ella donde salte Bueno, antes voy a cargarme esta penis Si puedo Pero mira, la Piper La Piper la ha conseguido La caja Porque, madre mía Vamos a disparar Vale, vale A la Puy, la Penny, eh Vale, falta la Penny y un As Vamos a acabar con esto Rápido, ahí está Tengo la ulti Pues te voy a matarlo Siendo mucho Penny, eh Y paramos por aquí Pim, pim Venga, hasta luego Y el As como caiga Bueno, espérate, mira Voy para acá y para la derecha Ah, pues no A la izquierda Pero igualmente me sirve Vámonos Última partida que juego, eh O sea, lo que toca en este mapa Ha tocado como si dure un segundo Vale, pues tiene pinta Pues y tanto que tiene pinta, la verdad Vamos por el centro Muy rápido Vamos, vamos Vamos para allá Vale Eh, me alejo un poco Porque ahora va a reaparecer todo el mundo Como se puede observar, la verdad Vamos, el Carl Le mato, le mato Por favor, por favor No sé, no sé qué está ocurriendo Mucha gente, mucha gente No, tío Se lo va a llevar todo el Edgar Venga ya Es que, tío No, no me saltes, tío No me saltes, tío No me saltes, tío Pues mira, hasta aquí Ya está, se acabó Voy a dejar el vídeo para aquí Hemos jugado con Crow Un broler que mato con una caja Que no me lo creo ni yo A ver si a vosotros también os toca Os deseo suerte que os toca algún legendario Así pronto Pero bueno, yo os digo A mí hacía que no me tocaba uno en esa cuenta Pues mucho Porque los dos que tengo Los compré yo O sea, no me han tocado en esa cuenta Pero bueno, recordad Si os ha gustado este vídeo Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal si sois nuevos Así que nada Este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!